No, pará, no me tenés más a franilear. Te voy a dejar... ¡Dejame hablar! Te voy a dejar entrar. ¡Me deja, me deja! Pero no hagas bardo ahí adentro porque el país está... Vos sabés en qué situación. Si vos venís a volver loco a este hombre, cagamos todos, ¿entendés? Bueno, tenés que pasar por acá abajo de esta cosa. ¡Ay, qué lindo! ¿Pero a qué te levanto acá? ¡Ay, gracias, Flora! ¡Cornate bien adentro! ¡Ay, la amo! ¡Nuestro pez es la Argentina! ¡Te quiero! ¡Vale, si lo cierro no entras, eh!